Bueno, voy a ver a Tubo Voy a preguntar que si alguien sabe donde vive... ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Dónde vive Roger? Si alguien me puede dar un poquito de explosivos Y ya está, la vida sigue La vida sigue El titán de Fulis ¡Ay! Pero no me podéis ratatopear, ¿eh? No me podéis decir... ¿Sabes qué es cada cosa? ¿Esto es un titán? ¡Madre mía! ¿Pero quién ha construido esto, tío? ¿Eh? La gente está muy mal, ¿eh? Construyendo estas cosas La gente tiene un problema, ¿eh? Sam... De alguna forma, esto... It wasn't the French... Por alguna forma, no fue... No fueron los franceses los que han ejecutado al rey La guillotina de Dapper ¿Esto funciona? ¿Es funcional? No... Vaya, vaya... Bueno, vamos a buscar a Tupo... No... Por otra forma...